Hola que tal chicos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno como acaban de ver ahorita hace un par de segundos acaba de salir el segundo teaser de Fortnite en el cual en esta ocasión la verdad es que nos dejan ver cosas super mega épicas como por ejemplo entrada número 407 a las 740 cuando se coloca en la cara este dispositivo de plástico parece hacernos irreconocibles necesitas más pruebas datos completos el 8 del 6 del 2021 en esta ocasión este teaser nos deja ver muchísimas cosas al parecer y nos dice muchas cosas más le podríamos estar diciendo pero bueno es que cada teaser en donde lo están publicando dice algo diferente por ejemplo en instagram dirían resultados del dispositivo con agujero en el centro sabor poco satisfactorio posible uso como arma mediocre ruido al tocar las cuerdas metálicas agradable se necesitan más sesiones la verdad es que al principio todo lo que nos deja ver está medio raro primero que nada parece que podemos estar observando el arma del teaser que sería la pulsar guión 9000 que esto sería proveniente del salvar al mundo así como ustedes lo pueden estar viendo ahorita por pantalla así que bueno si alguien de ustedes que conozca salvar al mundo me puede confirmar esta información se los agradecería demasiado pero bueno también podemos estar viendo como unos lettes que bueno posiblemente no sé si nos quieran decir una colaboración con Superman o esto sea como un tipo de nuevo ítem o también también nos estén queriendo decir que va a estar llegando algo demasiado tocho y podemos estar viendo una pequeña guitarrita que bueno posiblemente sea una mochila que en esta ocasión sería como un amuleto o una mochila de de la guitarra que es lo que nos estaría dejando ver este teaser así que la verdad es que todo está demasiado raro parece que posiblemente yo digo que esté llegando pues obviamente un nuevo arma también estamos teniendo a Superman y demás pero bueno es lo que a mi me parece ver y es lo que a mi me deja ver de todas maneras quiero saber que les parece a ustedes en este teaser y que creen que esté llegando con estos tres nuevos les recuerdo en el teaser del día de ayer ya también hicimos una pequeña review para que vayan y lo vean y me digan que que les parece muchas gracias por ver este video hasta el final les vuelvo a dejar el teaser para que ustedes lo puedan estar observando y me digan que curiosidades ustedes pueden estar encontrando nos vemos en la próxima adiós chicos chau chau